Muy buenas a todos chicos y chicas, Moskimer me habla y Moskimer3 está por ahí. Hola. ¿Sabes? Que me está haciendo mucha gracia que, como estás hablando tú y no estoy enfocando tu cara, parece que está hablando el bicho. ¡Hola amigos! ¡Estamos en el mundo digital! Bueno, Coromon, ya lo dije por Twitter, es la mascota del... Bueno, en realidad es las tres espadas, pero no puedo interpretar a tres espadas. Así que es Coromon. Sí, las tres espadas es la mascota, pero una mascota un poquito rara, no bebe, no hace nada. Bueno, Coromon, el peluche de Coromon es la mascota de... Son como las peluches, como las mascotas de los Antonio Spurs, no se cuiden de nada, son señores vestidos. Coromon es la mascota del este. Del este, sí, me gusta. Del canal. Y bueno, estamos en el unboxing, como bien dice el puto título, de PlayStation 4, es la Slim. Ya, yo cuando hice el unboxing dije, ¿qué vamos a comprar? Gracias, me he dado cuenta de que esto era Play 4, me pensaba que era esto. Gracias, gracias. ¡Eh, chavales! Estamos tomando la peserita. Sí, es el único para... ¡Eh, alfa, alfa, alfa! Es el único para que vale. ¡Alfa! ¡Alfa, alfa! No, di. ¿Qué? Alfa. Chupame los huevos. Chupame los huevos. Es el de Surf Park. Sí. Aquí tenéis un de asteres. A ver cuántos asteres que encontráis en el vídeo. Le pego. Sí. Bueno, eso, me he comprado esto. Esto. Me he comprado las máquinas Bloodborne, con el Bloodborne, obviamente. Hombre, si te compras la máquina Bloodborne, si no te compras el Bloodborne, pues vaya. El Bloodborne Gotty Edition, que esto entra fuera del pack. Este pack con Uncharted 4, ¿desenlace del ladrón era? Eh, sí. Es que no estoy viendo las letras y no me lo sé. Y el Carl of Duty, Infinite Warfare. Bueno, sí. Esto, podríamos decir que la PlayStation viene así, ¿vale? No vamos a dejarlo. A ver. No, así no viene. Este va aparte. Esto cuesta 279. A mí me ha costado 269 en el game. 10 euros más baratos. 69, ahí lo dejamos. Es un mensaje muy... Otro easter egg, ¿sabes? Es un mensaje indirecto muy directo. Mi vídeo tiene más easter egg que el modo zombies. Y bueno, luego me he comprado el Bloodborne, para mi hermano. Eh, Godty Edition, bueno y para mí yo también me... Para este bicho. Hola. Yo también me viciaré a él. Todavía me tengo que pasar el Demon's Souls y el Dark Souls 2. Uy, pues entonces no juega el Bloodborne hasta 2026. Ha salido Bloodborne 5 ya. Para Bloodborne en sí, la historia creo que no tiene nada que ver. Y bueno, nada. Me ha costado esto, 269, este otro 40 euros. Llevamos ya 3 minutos de vídeo. Puedes abrir la consola y eso. Y un año de PS Plus. Solo viene un mando. A ver, bueno, podemos decir que tenemos dos juegos y... Una mierda actual, ¿sabes? Sí. Y bueno, vamos a abrir la consola. Oye, ahora que lo pienso, solo viene un mando, ¿no? Sí. Pero yo tengo otro... He dicho, tengo otro mando, la PS Vita. Puedes jugar con la PS Vita. Es verdad, Iván, se me había olvidado. Y luego también en la promoción entraba 30 euros más otro juego que este es mío. Sí, lo ha pagado él. Pero me lo dejará, obviamente. Sí, por... Yo no sé... Sí, por 100 euros. Yo no... Te he formado bien. Y Iván, como veis, trabaja en una fábrica de embalaje de... Sí, sí. Oye, ¿y si me ayudáis, hijos de puta? Sí, espera, con la cámara te ayudo. ¿Miquel, ayuda? Qué gran ayuda. Sí, sí. Ah, sí, sí, es por mí. O sea, no... Hostia, se ha vuelto loco el móvil. Está enviando un mensaje. No pasa nada. Está loco, bro. ¿Y si lo silencias igual? Por aquí. ¿Dónde están las pestañas? Es importante. Es importante aprender inglés, ¿verdad? Sí, es verdad. Abre la puta caja, ya anda. Espérate, es que esto tiene la publicación de la masa, tío. Joder, hay que estudiar. Es que a mí me gusta romper las cajas, pero tiene garantías. Este señor está en la universidad. Yo así lo dejo. Yo soy normalito. No, yo lo dejo. Va a la universidad y no sabe abrir caja. Miquel, miquel, estoy en burros. ¿Qué quieres? Bueno, un HDMI, porque tienes que ver. Porque si no, no tengas telepasta. Ficha de... No, línea de apoyo a un consumidor. A ver. O sea, portugués. Por grande, vena de castellano. Bueno, esto es como cuando te traducen en The Walking Dead en español portugués. Esa etiqueta, guardarla. Esto es puta mierda. O sea, unos cascos de... Bueno, un casco. Un casco, sí, sí, uno. Uno pa' una oreja. Es por si te gusta. ¿Sabes cuál es la excusa de Sony? Es que el sonido es tan envolvente que con un casco te vale. Y esto, por separado, costará 80 euros igual. Sí, con dos. Esto es un cable USB. USB. Esto sea para cargar el mando, ¿no? Ese es el cargador de mando. Cargador de mando. El cargador de mando. Para cargar el mando. Sí, que ya lo puedes guardar bien, porque te viene uno. Es decir, tú cuando comes un mando por separado, te ves sin cable. Yo si quiero cargar dos mandos a la vez, me jodo. Es como la 3DS que ahora mismo te viene sin... Hay que cogerse otro mando, Iván, que pronto va a salir de... Lo que viene siendo el mando, que es importante para jugar. Es el volumen 2. Sí. ¿De qué? Es el DualShock 4, versión 2. Volumen 2. Como cuando te venden los capítulos de The Walking Dead, pues igual. Para conectar a la corriente, obviamente. Una parte para conectar a la corriente. No, no. Esa. La fuente de alimentación va interna. Ah, vale. Bien. De puta madre. Solo tienes que cable. Ya no hay un pedazo de trasto, ya no... Mira, Sony, se hacen las cosas bien. Vale, mira. Y esta es la PS4 Slim, que te viene con cosas así para... No, te viene con cartones para que puedas. Miquel, venga. Lucha de cartones. Tinin, tinin, tinin. Joder, puta. Bueno. Hay que hacer el gilipollas. Si no haces el gilipollas, no lo estamos haciendo. Lo vamos a limpiar tú, eh. No, lo vas a limpiar tú. Joder, si viene el triángulo y todo. ¿La verdad? Los triángulos salen diferentes de los cuadrados. ¿Qué te calles? Trae, trae, anda. Es como una tostadora ligera. Es bastante ligera. Sí, es un sándwich de un piso. La pro es de dos plantas. Sí. Un sándwich. Sí, o dos plantas. Y la fat es de intermedio. La PS4 fat es la normal. Bueno, a ver. Mira, yo como estoy estudiando... Realmente esta no es la más limpia. Voy a dar instru... Mira, como puede... Tiene cuatro conectores. Yo voy a decir tres. No he visto el de aquí. Tiene dos. Informático, explica. A ver. Yo no estudio matemáticas. Pero aquí cuento. ¡Vuela, sé libre! Uno, dos, tres y cuatro. Hemos dicho cuatro en el principio. Yo he dicho cuatro. Yo he dicho cuatro. ¿Te has dicho dos ahora? Yo he dicho dos. ¿Has dicho dos? Cuatro. No más dos son cuatro. No. A ver. Uno más uno son siete. ¡Coromón, vete a jugar! Uno más uno son siete. Bueno, tenés... A ver. Hacemos un boxing de Coromón. ¡Loco! Ya. Tenemos aquí el conector LAN, por si os queréis conectar. Ah, sí, sí. Lo pone aquí abajo. A ver, el informático es este. Joder, que pensaba que era el de la cámara. Que el de la cámara es este, que no lo había visto. Luego, este es el HDMI de salida. Sí. Ese es el de la cámara. Y este es el de la corriente. Ya está. No tiene más. Falta el óptico. No tiene más. No tiene más. ¿Cómo que no? Tiene uno más. Bueno. No. Para el mando. Otro. No, no, no. Gíralo de lado. Este lado. La O es un... Coño. Para conectar el casco... Coño, no lo he visto. El jack. No lo he visto. Vale. Bueno, y tenéis aquí los típicos, por si sois retrasados mentales, pues sirven para conectar mandos. Ala. Más sencillo en el Mercadona. Enfócame, anda. Sony. Mira. Esto. Esto. Esto queremos, ¿eh? Esto se llama... Esto se llama zombie. Remasterizado. Esto se llama zombie. Está muerto, pero... Eso se llama... Sí. Que en Skylanders la serie de televisión habla. Sí. Bueno, y esto es lo que hemos... La figura no es fea del todo. No. No es como Spiro, que es monger. El mando lo puedes desayamalar, ¿eh? No te lo puedes... Bueno, venga, vale. Como veis, es un mando. Tiene sus botones para jugar. Tampoco... Hay que cogerse otro mando. Por cierto. Que tenemos la pesadita, coño. Que miradle como mando, gilipollas. Va a jugar a Scurdy. Si no, vas a ayudar muy fuerte. Es verdad que nos vamos a coger la edición física de Scurdy. No, no, vas a ayudar muy fuerte. Pero que con la pesadita vale. Vale, ¿vas a abrir los juegos? Aquí. Los has lanzado. No, los juegos no los he lanzado. Bueno, este sí porque es puta mierda. Bueno, este no está ni prequintado. Mira qué bonito. El Bloodborne. Adecuado para la máquina de Bloodborne. Tiene un disco. Tiene un disco, como puedes ver. El manual extenso. No es el manual. Excelsior. Es Excelsior. Es Excelsior. No, no es el manual. Son las normas y consejos. El Uncharted 4. Que no voy a jugar hasta que me pase el 2 y el 3. Vamos, hasta el año que viene. Porque el 1 lo tengo por ahí que me salió a 15 euros para Play 3. Tienes los tres juntos en una recopilización por 30 euros. Vale, y separados me valen 30 euros también, así que. Me gusta 20 euros más. Me vas a decir, Iván. Me gusta 20 euros más. Pero no están remasterizados. Me la pela. No sabría ni un puto plástico. No sé, ya me estoy dando cuenta. Es tan complicado. Mira el Nassan. Nassan. Sí, ya está viejo el hijo de puta. Yo me compré la edición godecinista con la figura. Yo ya sé una de las partes de cómo acaba, pero no lo voy a desvelar por si me da un flux de grabarlo. ¿Qué digo? Uncharted 4 es como un mapa. Y para variar. Joder, si me ponen los controles. ¿Qué es esto, tío? Y para variar no tiene manual. No tiene manual. Joder, joder. Unas gafas. Es que... Unas gafas para... Canjea tu código y llévate las Hawkers de Uncharted 4 con un... Y puede ser un 10% más Nassan. Sí, Nassan no lleva gafas en toda su futalidad, por lo menos en el primer disco. Déjame, que no se vea el código. Abrir diario de Drake. ¿Qué chulas? De Drake. De Drake. Es Nassan Drake. Sí, pero ya tenías con un 40% del cuento, no gratis. No, no, no. Hombre, no sé. ¿Qué te piensas? A ver... Te va a venir aquí en Optidog y Sonia a darte autógrafa. Te va a venir aquí en Optidog diciendo... Hombre, si has comprado en Uncharted, venga, va, te regalamos y estajamos. Que no venía en la caja porque el repartidor se... El repartidor. Porque no has pagado contra el reembolso, así que te jodes. Algo así creo que pensaba bien. Porque no has pagado con... Una salada. Porque no has sacrificado dos vírgenes en un círculo satánico. Es que este me ha... Déjamelo abrir a mí. A ver, ¿esto cómo será? Vamos a hacer un boxing de Play 4. A ver. Esto requiere habilidad y concentración. Que no se note... Es que el Duty puede rajar la caja, no importa. ¿Y el disco? Bueno, el disco... El disco no, ¿sabes? Yo al menos quiero jugar un poco. Quiero decir... Y al menos quiero ver cuántas gigas ocupa, por ejemplo, 60. ¿Sabes? Yo, por ejemplo... ¿Y dices que esta se puede poner de pie? Efectivamente, se puede poner de pie. Muchas gracias, Iván. Lo que no sé es... Así. Hombre, no, así, ya que está, pues, así... Hombre, si el símbolo está para abajo es por el saco. Sí, si el símbolo está para... Bueno, chicos, aquí está Call of Duty. Anual. Anual of Duty. Que incluye el mapa terminal, que creo que es un remasterizado, creo. Hombre, te van a dar aquí un mapa nuevo. Bueno, los packs de mapas 30 días antes. No voy a cogerme los DLCs. No tengo intención de cogerlos. No me voy a gastar 60 euros en el juego para luego... La verdad es que el disco viene bien. ¿Sabes? Joder, es que... Es que... Fíjate los de Activision, que ya no saben dónde va el disco. Activision. No sabes hacer juegos y tampoco sabes hacer cajas. O sea, tampoco sabes... Bueno, ten en cuenta que a lo mejor también puede ser de la opción clave a Iván. Que a ver, no te lo... Mira, estoy poniendo todos los dedazos en el disco. El disco, bueno, es bonito. No está mal. Me recuerda Borderlands. No sé por qué. Te viene aquí algo... Tienda de Call of Duty para poner tus... Para ser más niño rata. Te dan aquí tus gorras del Modern Warfare 3, que en el que no viene el Modern Warfare 3... Modern Warfare 3. Uno, uno. Modern Warfare 1. Perdón. Aquí te viene algo del Season Pass que... Usa el código siguiente para acceder al contenido descargable. Madre mía. Pasear al contenido descargable. Que tendrás que apagar por él. Ahí solo te accede. No, no, no. Es un mapa... El terminal. El camuflaje de alienígena para un arma, creo que es. Guau. Una tarjeta de jugador de un marciano. Por favor, Activision, no me des tanto contenido que me abrumo. Y un paquete de cartas de Destino y Fortuna. Que no sé lo que es, pero me la pela. Bueno, y aquí, pues... Pero suena a basura. Aquí ponen mierdas de PlayStation Plus. A ver. Calla. O sea, si quieres leer, te lo lees y si no, pues no. Y luego... ¡Coma el código! Pues te permite... El Season Pass te permite acceder a cosas muy divertidas en el que los niños... Y tope de tos es que nunca entiendes. En el que los niños se dan por culo entre ellos. Así que... Y esta es la edición... Bueno, aquí ha salido con la PlayStation gratis, por decir así. Pero esta es la edición que cuesta 60 euros. Pero si quieres el junto, cuesta 90. Y el Season Pass cuesta 50. O sea, en total te gastas una pasta para un juego que dura 6 meses. Y si quieres jugar al Modern Warfare, que creo que ya lo has dicho, pero creo que lo has dicho fuera de cámara. Sí, lo he dicho fuera de cámara. Bueno, si quieres jugar al Modern Warfare, este obviamente no viene en Modern Warfare porque lo habríamos enseñado. No, viene un código. Bueno, pues habríamos dicho, mira, el código de Modern Warfare. Pero no. Sí, mira el código. Descárgatelo tú por mí. No. Mira, que ha venido. Bueno. De todas formas, si no tienes el disco metido... Metido en la conrola. Y obviamente instalado, no puedes jugar al Modern Warfare. Lo cual te quita ciento y pico gigas del... Del... 130 creo que son. Los dos juntos, con todos los DLC, son 130. 130 gigas. Más tienes que tener el doble por si acaso. Por si acaso. Y te quitan 50... Bueno, 50 gigas igual es exagerado. Pero 20 gigas te los quitan de actualizaciones. De la Play 4. Sí, sí, sí. Qué mal optimizan los juegos, coño. No, las actualizaciones de sistema. Que debe ser la consola más estable del universo. Porque cuando la compré yo, la compré seis meses después de su lanzamiento, llegaba una actualización cada una o dos semanas que ponía instalizando el sistema. ¿Algún juego de estos igual tiene una actualización de día uno? Todos. Este tiene actualización. Este tiene actualización. De los cuatro juegos, yo creo que al que más voy a meter horas es a este. Y eso... Y no le voy a dejar jugar. No, puedes despedir el vídeo. Llevamos 15 minutos ya casi. Y bueno, lo dejamos aquí. Coro. Ven aquí, Coro. Ven aquí. ¡Amigo! Bueno, como el Coro... Se coge caer la puta casa. Como el Call of Duty no es importante, pues... Trae el Call of Duty, anda. No sé. El Call of Duty. Bueno, pues el pack es este. El Call of Duty como si no existiese. Sí, estaba... Bueno, no. A ver, la verdad. Yo no digo que el Call of Duty sea un mal juego. Lo que pasa es que es el mismo puto juego año tras año. Bueno... Con cuatro skins. Es como Dark Souls. La forma funciona. Lo que multiplica tres juegos por 25. Pero lo que esa... Pero lo que... La diferencia que hay entre un Dark Souls y otro... Pues es abismal comparado con lo que hay entre un Call of Duty y otro. Hombre, el paso de Demon's Souls a Dark Souls... Si te das cuenta, Dark Souls es como el 60-70% que es Demon's Souls. Es decir, es... Bueno, nada. No, tú no eres importante. Así. Así. Eso. Puedo ver por un Nathan en su cabeza. Su cabeza no totalmente redonda. Bueno, yo me compré la edición coleccionista con la figura. Y me parezco más a Nathan en esa figura que al Nathan de juego. Yo tengo una figura, por ejemplo, de Riven de League of Legends. Y la cara es bastante perturbadora. Bueno, vamos a cortar aquí el vídeo. Esperemos que os haya gustado. Que nos hemos atendido demasiado. Muchas gracias por todo. Y hasta otra. Ser felices. Adiós. Adiós.